24 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Con personal tenés WhatsApp gratis por 30 días Aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Estoy, me sumo con el karaoke para que explote Personal, internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes Acá estábamos en Polémica en el Business Edición número 176 De este programa Que conduce el señor Claudio de Estefano Aquí por Ecomedios AM 1220 Y antes de saludar a la mesa Hay que saludar al patrón de estancia Estefano, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, Kiaru Hoy me imagino que está todo el equipo allí Pido disculpas porque no estoy en el piso Pero bueno, hoy ya había dos posados Dos hombreros Pasé recién por lo de Nora Trota Miguel Quiguel Alvear Que presentaba El tradicional Inicio de año De Medindar Una administradora de fondos Que tiene 15 mil millones de pesos Impresionante En administración Pasé un ratito Y ahora estoy acá En la cocina del arte Donde Calculo que en media hora Va a empezar La presentación De Ferran Soriano ¿Quién es Ferran Soriano? Bueno, fue El número dos Del Barcelona En tiempo de Pep Guardiola Escribió un famoso libro La pelota no entra por azar Recomendable A full Y ahora Está como CEO Del Manchester City El Manchester City Bueno Club de Ancel Kun Agüero Puntearon el campeonato De De allí De Inglaterra Con Pep Guardiola Técnico Y por supuesto Con Con ramificaciones En Nueva York Con el Manchester City Nueva York Y Con la compra De un club aquí en Uruguay Torque Que Acaba de entrar En el Que acaba de Escapar Y mantener la categoría En El mercado En el campeonato uruguayo Así que Bueno Esta es un poco La La historia De 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 Ferran Soriano Un grosso de verdad Te diría que Uno de los managers Más importantes del mundo Y viene aquí A la Argentina Para Hablar Bueno Aquí te diría que Encontré La crema Del marketing En el Management Deportivo Argentina Como bien Casualmente estoy al lado Del gerente general Independiente Mi gran amigo Miguel Tereroso Y bueno He encontrado Un montón De De personajes Del mundo del marketing De la gestión De la gestión De la agencia Personal Y que va a quedar A cargo De Alicia De la gestión De la gestión Va a tener que salir A remar Un montón Por problemas Importantes Que ha tenido En ruidos En este fin de semana Sobre Bueno Acoso laboral Acoso sexual Acoso por todos lados Y altuna Muy pero muy duro Y ahora Bueno Deberá definir Seguramente Alguna denuncia tal vez haga alguna de las personas que mandó en el Facebook y tendrá que defenderse de una mientras tanto queda fuera de la gestión de la compañía. Habrá que ver ahora cómo Alicia Fonderreta logra con su equipo retener cuentas muy importantes como las que tiene, Arcor, la Serenissima, Nike, Burger King, Starbucks, Starbucks, Volkswagen, entre otras, no, Dow, CFU, varias cuentas realmente de primerísimo nivel IBM para ver cómo logran retenerla después de esta crisis que ha tenido muy virulenta en este último fin de semana. Claudio, te quiero hacer una consulta a Willy Nervy. ¿Qué haces, Claudio? No es una consulta. Hace 15 minutos, Atlas le ganó 2 a 1 Real Pilar. Sí, señor. ¡Festejemos! Este fin de semana festejemos. ¡Paliza! ¡Paliza de Estefano César Mancilla! ¡Parejo de sufrir! ¡Parejo de sufrir! ¡Ay, pobre! No van, fieja, Juárez, un fin de semana increíble. Un día para festejar, es verdad. ¿Qué le va a hacer a Mancilla, Arté? Le mando un abrazo y nos vemos. ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos una milanesa de Mancilla, de Pilar? Dale. ¡Chau! ¡Chau, Claudio! ¡Hasta luego! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Cómo le va a don Wilinero y Chá, que se ha presentado solo? ¿Pero cómo anda usted? ¿Qué dice Claudio? ¿Cómo anda? Bien, todo. Contento por los resultados deportivos el fin de semana. Ya, en algún momento hasta te ilusioné de ir para ver cómo iba a salir. Bueno, gastaré a César Mancilla más tarde, cómo corresponde. ¿Por Jaguárez y vos atrás? No, no, a César por el tema de ser el dueño de Real Pilar. ¡Ah! César Mancilla es otro, es el lobista más grande de la República Argentina. Es el hombre que tiene la consultora más importante de la República Argentina. Mirá, bueno, tiene un equipo de fútbol como Moyano. Y tuvo, bueno, fue el hombre que tuvo en su momento Fénix. Fue el hombre que llevó Fénix a Pilar, luego dejó la gestión. Tuvo, por lo que sé, le iba a decir a Claudio que hay una nota que podría llegar a ser muy interesante. Es el tema de los clubes de fútbol que se han vendido en Uruguay. Mucho más que en Argentina, están gestionados. Rocha es uno de ellos. Un pool de empresas argentinos compró Rocha y triangulaban jugadores para la primera B, a ver, lo que sería la primera B, la primera C y los torneos empresariales europeos. Hay las cosas que la gente no sabe. Los torneos empresariales europeos son muy fuertes. Lo conozco porque el hijo de un periodista vivió en Austria muchos años y fue jugador del equipo de una bebida energizante. Y el pibe a su vez trabajaba en un partido de un equipo de primera C, lo que sería allá en Europa. Es algo como el fútbol americano que juntan a los mejores estudiantes o los meten a estudiar en las universidades. Son torneos entre empresas y son muy curiosos porque después se pelean las grandes. Acá no llega esa información. Pero me han contado que en Europa realmente genera una enfermedad sobre todo por las propias empresas. ¿Esto es solo por el prestigio o por la escuela sea? Mirá, a mí yo creo que por amor pocas cosas se hacen en el mundo. Pero detrás del jugo de fútbol 5 en Argentina hay un negocio. Y detrás de los jugadores de papi de ex jugadores de fútbol hay un negocio de apuestas enorme. Yo lo descubrí en la década del 90 cuando empezaron los primeros. Que vos veías que algunos jugadores que habían dejado la primera ahí empezaban a armar equipitos. Yo decía, ¿qué es este tipo? ¿Por qué va? Por el pancho. Y terminé de encontrar uno de los viejos. Yo conté en un ristreto que yo tenía muy buena relación con los capitalistas de juego de San Isidro. Porque por un negocio que hice en mi vida... No, claro que ocurre eso. No, no, no. Hace mucho tiempo. A ver, década del 80... Cuando era chico. Década del 80 el Charutini ha estado en todos lados. Sin problema lo digo y lo puedo confesar. Y me lo encuentro a uno de los capitalistas, caballo loco, y le pregunto, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, papi, acá hay más plata en juego. Fueron hizo algunos partidos donde participaba cierto el gobernador por ahora y cosas por el estilo. Señora Laura Rechman, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda todo? Está muy bien. Tuve un fin de semana bastante artístico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que no escucho bien el micrófono de la dama? ¿Está todo fenómeno? ¿Entonces hay esta conexión de...? Tal vez me... Ah, es mi audio, es mi audio que no anda fenómeno. No, no, lo levanto. Ah, usted está bárbaro. Bueno, entonces, el fin de semana, ¿cómo estuvo? Estuvo muy interesante, divertido, viendo muestra, teatro, cine. Uy, ahora nos va a hacer un resumen de todo lo que hay, lo que hizo y lo que viene. Y lo que viene, claro. ¿Cómo empezamos las clases? ¿Bien? Bien. Hoy empezó mi niña de tres años, Salita de cuatro. Ah, bien. Contentísima. Ella feliz. Y usted también. Y ella también. Don Ricardo Mantén, ¿cómo le va, caballero? Muy bien, feliz, feliz. ¿Eh? Muy bien. Otro más. Está todo contento. Pero ¿sabe por qué, Claudio? Estoy muy feliz porque el gobierno logró un 18% de ahorro, 180, 85, todavía no tengo claro el número. No, nadie. En la compra de medicamentos. Y eso es lo raro, ¿no? Me puse a pensar, y tengo una columna para el día de hoy que si quiere la arranco ahora o cuando usted diga, pero vale la pena el tema, vale mucho la pena. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. A usted le da satisfacción y a mí me generó dudas porque dieron una información numérica, le corresponde a la gente, que el gobierno decidió consolidar licitaciones de medicamentos. Correcto. Tomó medicamentos de Nación, medicamentos de PAMI y medicamentos de IOMA. Y hizo toda una licitación para productos sobre... No eran oncológicos, era otro rama de medicamentos, no recuerdo exactamente el tipo, pero eran específicos. Ya vi, te jugaron por el estilo. Exactamente. Y bueno, tuvo un gozo. Pero no quiero contar el proceso para usted. Pero lo que me sorprendió es que no dieron a conocer. Si vamos a hacerlo transparente, díganme quiénes fueron los que ofertaron el año pasado, cuánto ofertaron, díganme quiénes ofertaron hoy, cuánto ofertaron y cuáles fueron los ganadores. Entiendo que no lo pueden hacer todavía porque está preadjudicado de acuerdo al procedimiento, tienen que todavía completar el proceso para después poder hacerlo público totalmente. Ese es mi entendimiento. Entiendo que hay primero una etapa de preadjudicación donde hay ciertos procesos que hay que seguir y después... Contame tu columna, ya vamos con el tema. Si entramos, esperamos a Amingo Esperanza, que en este momento está seguramente comprando, vendiendo el 6 o algo por el estilo. Está cerrando un negocio con Constantini. Ah, caramba. Le está pidiendo permiso a Constantini para cerrar el negocio. Y nosotros hablando acá de estas cosas, se dan cuenta. Vea, no, arranqué la columna diciendo que estaba feliz porque de alguna manera lo que me parece que está pasando es que estos muchachos están empezando a dar cuenta de que hay una posibilidad acá de hacer política buena, sana, una política de alto impacto y de alta publicidad que termine de alguna manera en beneficio de todos. Esto que ha pasado no es más ni menos que lo que hace mucho tiempo está haciendo Chile, desde el año 2003, desde el año 2006 o 2005 lo está haciendo Brasil con lo que es la compra centralizada pública y realmente trabajar en serio con todos esos procesos de consolidación. ¿Qué significa esto? La compra pública se divide en cuatro tipos importantes y el tipo más fácil de trabajar para la compra pública es aquel que está vinculado a los bienes que tienen referente en el mercado que son fácilmente especificables y de uso común. Podría ser la birome, la lamparita, pero de ahí más tiene la resma, tiene una cantidad de cosas importantísimas que en el Estado argentino se consumen a nivel nacional, provincial y municipal exactamente el mismo tipo de insumo y que podría ser comprado consolidado. Consolidar no significa comprar todo en el mismo momento ni pagar en el mismo momento, sino significa, como hace Chile, el trabajo en acuerdo marco. ¿Qué es un acuerdo marco? Un acuerdo marco es hacer una licitación anual de todo el consumo de eso y tener un precio fijado. Y después cada repartición descentralizada puede a su criterio y a su gusto directamente pedir a ese precio fijado. Usted tiene una gran experiencia en este sentido. Sí, la verdad que sí, ellos han hecho, es que no es Chile, el mundo civilizado, hoy estaba mirando el Banco Mundial, banca a todos los países que trabajan en un proceso y de hecho tiene un examen que hacen a los países, del cual toda Argentina creo no lo ha hecho, pero sí lo ha hecho Perú y lo ha hecho Chile en su momento y Brasil, donde en definitiva ellos dicen, antes de darte plata tenés que pasar por este proceso de devolver tus compras, lo que es la compra pública. Y la verdad que ese proceso Chile lo inició hace mucho tiempo, pero lo tiene Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, la mayoría de los países civilizados tienen una materia que se llama compra pública que se trabaja muchísimo, muchísimo en las universidades y en las escuelas de administración pública. ¿Cuál es el objetivo? A ver, en nuestro país, en nuestro país mitad es un país mitad privado y mitad público, es clarísimo como que el Estado nuestro es enorme. Entonces es clarísimo que la mitad de la compra realmente que ocurre en el país está hecha por el sector público, si usted toma la dimensión de lo que es la compra pública, es casi equivalente a la que compran los privados. Casi las fábricas de sobres en Argentina, que no son de papel madera, se dedican al Estado Nacional. Eso es por los votos, ¿no? Básicamente por el tema electoral. Sí, sí, claramente. Porque se manejan virtualmente millones. ¿Esto qué significa? Si tenemos en cuenta que hay paso y hay segunda vuelta, aunque sean 20 millones los votantes siempre hay que poner de más, estamos hablando de un mercado de 60 millones, con lo cual se labura un año para poder venderlo al siguiente. Exacto. Y el gran secreto de la eficiencia en la compra pública, el primero es la estandarización, el segundo es la negociación colectiva, y acá le plantea un gran problema a la Argentina que Chile logró de una manera superar, es nuestro gobierno federal o nuestra separación entre lo que es la compra pública nacional o del gobierno nacional, respecto de los gobiernos provinciales y de las municipalidades, genera una fragmentación también que hace difícil la consolidación. En Chile ellos lo han logrado de una u otra manera, y en general lo que han logrado es, a través de muy buenos precios, hacer que se sumen a los acuerdos los gobiernos descentralizados. Mi esposa trabajaba en un área de compras, en una secretaría, y un día viene y me dice, Claudio, es una locura, ¿qué hacen? Tienen un negocio con la librería enfrente, entonces compran 20 cartuchos, se llevan los 20 cartuchos cargados de la semana pasada, a la semana siguiente compran otros 20 cartuchos, traen los mismos 20 cartuchos y con 40 cartuchos siguen dando vuelta hace aproximadamente 8 meses. O sea, que el mismo cartucho lo compró y lo vendieron por lo menos en 8 meses 30 veces o 16 veces. Pero no me queda la menor duda. Entonces se agarra y dice, ¿cómo hago para desarmar esto? No te metas, le dije yo, porque vas a terminar perdiendo vos. Por esas casualidades de la vida, rajaron a los dos jefes, y quedó esa, que era un empleado común y corriente, como la encargada de eso. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, deriváselo a tu segundo y que lo haga él en el negocio, si tiene ganas. Limpiate vos, no tengas nada de ver. O sea, el pibe con resma de papel y con cartuchos virtualmente se compró en menos de un año y medio un departamento. No, sí, es... Con eso solo. Claudio, eso es lo que no da la transparencia. Si vos, imaginate si vos tuvieras en una base de datos todo lo que se consume de un tipo de viromes en cada una de las municipalidades, y sabés que se consume una virome cada dos meses por cada persona, sería imposible, imposible, sería muy difícil ocultar cosas de mucho más tamaño, o sea, empezar a ocultar. Entonces, la compra pública, lo que están haciendo en estos grandes, estos países bastante más avanzados que nosotros, es ponerla en internet, ponerla transparente, y tener un gran catálogo, sobre todo esto, ¿no? Un gran catálogo, dos tipos de catálogo. Te digo, el primero es de los bienes, ¿no? Es decir, una virome, se denomina una virome para todas las municipalidades de igual forma, y la segunda cosa es un gran maestro de proveedores para lograr lo que sería en Argentina una cosa fantástica, es que vos te inscribes para ser proveedor de Aldalgalá en Catamarca y puedas ser proveedor de Tierra del Fuego. No haga falta volver a repetir tu inscripción, no haga falta subir los papeles 18.800 veces. Eso es lo que ha logrado Chile con lo que ellos llaman la base central o nacional de proveedores, donde trabajan en un estándar. Seguimos ya un ratito contando más detalles de cómo se puede hacer esto, joven, domingo, esperanza, ¿cómo le va a don Claudio? Perdóname, pero me fui a atender el teléfono. ¿Ya vendió Seiza? No, señor, nada de eso, nada de eso. ¿A quién le crezco el jodro en el negocio inmobiliario con la segunda villa detrás de... ¡Uy, de voto! ¡Uy, de voto! ¡Uy, de voto! Es tierra pública, ¿no? Ah, claro, es pública, entonces vamos a hacer unos edificios. Y vas a ver cómo lo van a terminar declarando patrimonio y todo. Claro, sí, bueno, cuéntenme, amigo, en qué anda usted. Yo te he puesto como unas preguntas porque me dice mi fuente, José Tornillo, que en el mundo de la construcción se vio una revolución. ¿En el mundo de la construcción o de la obra pública? Porque son cosas muy distintas, la construcción privada. Yo no me dedico a la obra pública, nosotros nos dedicamos a la parte del sector inmobiliario privado. Y ahí, digamos, la gente como que se está cansando, ¿viste? El boxeador cuando pega se cansa, pero cuando erra el golpe se cansa más. Y en el mercado inmobiliario estábamos cerrando bifes, pero como locos. Básicamente hay mucha compra de tierra, hay un poco de proyectos de inversión, ha habido inversión extranjera, no directa, sino a través de invertir en plataformas ya existentes, me refiero a financiando empresas que ya existían aquí, empresas de desarrollo inmobiliario a través de emisión de deuda o comprando participación accionaria, pero no está habiendo un desarrollo ni rentabilidades muy atractivas. O sea, hoy tenés bajo nivel de financiación, altísimo costo de construcción y rentabilidades más o menos bajas. Me estoy refiriendo tanto en el sector comercial como en el residencial, no es solamente la cuestión de vivienda, sino en general. Mi palo es más industrial y comercial que residencial, además. Bien. Le voy a dejar un temita para luego. Mientras se arma... Mirá que esto se ve en streaming, o sea, van a ver cómo te vas a clavar una baguette de crudo. No es una baguette, estoy compartiendo pan, que aquel señor no quiere, voy a compartir con usted cuando yo de su parte. No, no, yo le agradezco, muchas gracias. Bueno, que no quiere comer pan, no comerá pan. Eso lo veamos sin paredes. Le digo, lo primero que salió cuando estábamos hablando de inmobiliario fue otro negociado inmobiliario en Devoto. ¿A quién le corrieron el negocio inmobiliario con la villa que está detrás de Domingo Bueno? Rodrigo, yo le voy a decir distinto, porque ¿se acuerdan cuando robaban en los taxis? Que decían que eran los radiotaxis que habían armado esta cosa de que se fanaban en los taxis comunes para que todo... Siempre creemos en las teorías, las grandes conspiraciones nacionales. Ponele que haya habido alguna empresa radiotaxis que haya hecho un poquito. Ahora pensar que todos los taxis se alinean, si fuéramos tan fáciles como sociedad, estaríamos un poquito mejor. Nosotros no paramos ni los semáforos. O sea, no cumplimos una puta norma, ¿por qué vamos a andar alineándonos tan rápido? La verdad que tener una cárcel en un barrio residencial produce un efecto tan perverso y destruye tanto la calidad de vida, ergo el valor inmobiliario, la base tributaria, que simplemente con quitarla, no hace falta armar ningún negocio inmobiliario, con simplemente quitarla, mejora tanto lo que pasa alrededor, que aún hay que pensar que hay negociado. Después puede ser que haya, pero independientemente de eso, el apagar una cárcel en un barrio como Devoto, infinidad de cosas buenas van a pasar alrededor. Pero es indiscutible que algunos muchachos en los últimos 6 u 8 meses han comprado inmuebles sabiendo que si eso se iba a producir. ¿Vos decís? No sé, habría que ver las escrituras que hay en el barrio. Hay que ver. Pero pará, pará, pará. Igualmente. Si compran y el dinero es blanco, es genuino, pagan los impuestos de la compra, lo pagan por derecha, negocian a valores de mercado. No, pero ¿qué Inside Information tenían vos? ¿Compraron quién? Ojo, no estoy defendiendo a nadie. No, no, no. Ahora, si alguien fue comprando propiedades en Devoto porque sabía que después se venía a la salida de la cárcel, esto recién en 15 años mejora. Por ejemplo, hubo, hay mucho de esas sospechas, está saliendo un libro en este momento sobre esos temas, de lo que fue el territorio donde luego se iba a llamar el Distrito Tecnológico y luego se iba a mudar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa propiedad la conozco de memoria. Era un proyecto del sindicato de Luz y Fuerza, la obra la tenía perjudicada la empresa Citra y el banco hipotecario el que iba a financiar. En el golpe del 76 se paraliza esa obra y quedó dormida por los tiempos. Era esa manzana. Volvió esa tierra a quien era su legítimo dueño, que era el Banco Ciudad, y así fue que se hizo para llamar adelante la licitación. Si en el medio alguien se llevó una astilla, no lo sé, pero lo que sí te garantizo es cómo era ese terreno, por lo menos hasta el año 2000 que yo tenía la carpeta en mi escritorio en el Banco Hipotecario. Don Gustavo Nubes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo anda todo? Está comiendo. Bien, bien. ¿Está comiendo? ¿Por qué? Estoy degustando. Perdón, Gustavo, auspicia este momento. Auspicia este segmento. Caballos de Argentina. A ver, ¿qué tal? ¿Qué andas? Bien, bien, ¿no? Deje el celular, deje un poquito la bondiola y cuénteme. Le está rindiendo a la Saina que llegó, que abrió la bondiola. Pero Saina no lo está viendo en este momento. Llegó sin Rouge. Claro, está preguntando si Chiquito volvió o no volvió. A ver qué pasa. Bueno, quería traer a la mesa un tema que ha surgido en los últimos tiempos en distintos sectores, que es el mensaje del dicho al hecho. Mucho se habla del marketing, del garketing, que yo digo a veces, muchos hablan de la teoría, o sea, cualquiera de nosotros puede agarrar un libro de marketing, leerlo, decir, bueno, la teoría de deporte es tal, precio, plaza, mercado, producto, y lo aplicamos y listo. Y la realidad dice que si no conoces el segmento, el rubro, te vas a meter a aplicar cualquier técnica de mercadeo, de promoción, la vas a errar mucho. Lo traigo a la mesa porque en los últimos días, en los últimos meses, Cabaña ha hecho una gran transformación interna, se está proyectando a un gran crecimiento, y dentro de esa transformación transformó totalmente su estrategia de comunicación. Bueno, ya hace varios programas vengo hablando de los puntos de venta directo, y un poco por unos cambios significativos que han ocurrido en el mercado, en el mercado local, nos han obligado a salir de la hegemonía que teníamos de repente en determinados canales comerciales que nos sentíamos muy seguros, muy cómodos, como que toda esa seguridad que teníamos, alguien movió el tablero y a repensar todo de cómo teníamos que posicionarnos en cada uno de los productos. Entonces, lo que nos pasa ahora es, bueno, tenemos que salir a decirle al consumidor final, al comercio minorista, al distribuidor y a las grandes cadenas de mercados, basta, no me manejen qué es lo que ustedes quieren ofrecerle al consumidor final. Cabaña Argentina sale a la vía pública, a contarle al público, a todo el universo de consumidor es objetivo o cliente es objetivo. Cabaña Argentina es todo esto, son toda la variedad de cortes frescos, toda la variedad de fiambres, toda la variedad de embutidos. Pero yo tengo un local y yo compro productos de Cabaña Argentina, no puedo decir yo los productos que voy a vender, entonces puedo decirte, mira, tráeme solo chorizos porque quiero vender chorizos, la verdad que no vendo los otros cortes, te voy a decir una exageración a propósito. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Me obligás a comprar chorizo y además comprar morcilla y bondiola y a comprarte cortes? No, lo que hacemos es disponer, algo así como hacer una degustación permanente de toda la variedad de productos que ofrece Cabaña. Esto es lo que ejerce, que ya lo hemos visto en el local propio, en la planta friolífica y en el local muy recientemente inaugurado en Roque Pérez, que son plazas pequeñas, que lo que hicimos fue justamente testear a ver qué pasaba si hacíamos esto. Y lo que ha ocurrido es primero, obviamente, los representantes comerciales y los distribuidores mayoristas, el grito en el cielo, che, me estás escopiando la sala de alguna manera, te estás metiendo en mi negocio y estás compitiendo contra mí. ¿Roque Pérez por qué? Roque Pérez porque está el criadero. Ah, ok. Vamos a seguir hablando de este tema porque Fernando Meiter pasó por Roque Pérez y el local estaba cerrado. Fin de semana en un lugar donde estalla de autos. Y porque es como dicen los gallegos, hoy es domingo, viene mucha gente, no abro. Lo vamos a hablar en un ratito. Diecinueve horas, treinta minutos en la República Argentina, llegamos a la primera pausa de este programa que se llama Polémica del Business, el programa de Claudio de Estéfano, aquí por Ecomedios AM 1220. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com.ar Ecomedios.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Videobjeto.com.ar Conectate con nosotros. Permanente con nosotros. Conectate con nosotros. Dimeios.com.ar Conectate con nosotros. 10 horas 31 minutos en la República Argentina Y comenzamos la rueda con el Patriarca ¿Cómo le va? Ahora sí vamos a hablar de su tema ¿Por qué Patriarca, che? Porque es algo así como el Patriarca de los Pájaros, ¿se acuerda? ¿Tan viejos hoy? No, no, no Pero es como que tiene el don de la sabiduría del grupo Qué barba En serio No sé de qué voy a hablar Me he empezado a hablar de rango No, si ahora te tiene que hablar por lo menos De la teoría No, perdóname Por lo menos que hable de los frutos secos No, voy a hablar de dos Dejo los dos temas Y después vamos a explicar por qué de los frutos secos Sí, sí Tuvo durante seis meses traía la nota de los frutos secos Y nunca la dejábamos hablar Y nunca la dije Y nunca la pudo decir Pero no importa, ya pasó de moda Bueno, voy a dejar los dos temas más importantes para el final Voy a hablar uno que no está vinculado directamente con la salud Sino con la salud de los que no hacen ciertas cosas Que es el monopolio del Bitcoin Estuve leyendo un poco que dice que para los que empiezan a invertir Hay un gran problema Que es un grupo de unos mil inversores De mil personas que son dueñas del 40% de los Bitcoin A ellos se los llama ballena A ellos son los que manejan el fluir del valor del Bitcoin La mayoría son anónimos Y hay uno de ellos Que lo reconocen como el padre del Bitcoin Cuyo seudónimo es Lo leo porque no me acordaba Satoshi Nakamoto Es un seudónimo Que se lo cree dueño de 980 mil Bitcoin Fue creador del Bitcoin Fue creador del Bitcoin Que a simple vista 980 mil Bitcoin Eso sale un edificio Pero valores del año pasado De diciembre del año pasado Son 17 mil millones de dólares Como no hay respaldo físico Pero tampoco son reconocidos como valores No están obligados los que detentan A declarar su patrimonio No, pero además ¿Qué garantía tienen de que no sea Una forma de financiar terrorismo? Sí, tranquilamente O tráfico de armas O limpieza de... Limpieza de dinero De dinero Claro, lavarropas Exactamente El capitalismo siempre tiene Esa forma rápida de reinventarse ¿Viste? Cuando entraban todos Y ya cuando Suiza está a punto de liberar las cuentas Inventan el Bitcoin Inventan el Bitcoin Dos temas más Cortos Para adelante Que se va a hacer el Bitcoin Sí Yo he investigado Estoy investigando bastante el tema Ya hace 8 meses Si tenés a una persona Que quiere invertir en el Bitcoin Decirle que no Hay 960 monedas más Criptomonedas Criptomonedas Que son mucho más baratas Y algunas tienen muy buena liquidez Acá tenés que comprar la primera vez Comprar primera A Es para bolsillos muy grandes Y que cree que el cielo es el límite Quienes no Tienen muy buenas oportunidades Pero te diría que hoy El problema más grave No es si invertís en Bitcoin O en monedas Un poco menos conocidas El problema es con quién compras En la semana pasada Hubo 3 hackeos A 3 operadores de Bitcoin Que los arrasaron Las posiciones La baja de Bitcoin Son víctimas permanentes En todo el mundo Claro El problema es este Vos tenés Básicamente 3 Situaciones Tenés la gente Que son los que hacen Toda la parte de Blockchain Que ahí puede haber Algún tipo de hackeo Después tenés Sectores de compensación Y después tenés El operador Que uno se acerca Que le compra Y el problema Es que los operadores Son los que tienen Los sistemas Más escuálidos En seguridad Con lo cual Es muy posible Que vos compres La mejor moneda Y un día Te encuentres Que no tenés más nada Hoy hay una investigación Muy fuerte El primer esquema Ponzi Con Bitcoin Ya se está investigando Por la SEC Desde hace dos semanas Entonces Digo Si Yo no soy de recomendar Inversiones No me gusta Pero si alguien me dice Y te lo digo yo Si yo tuviera En este momento 20.000 30.000 dólares Yo me compraría Una canasta De Bitcoin De monedas Que no tengan No sean la Bitcoin Ni las conocidas Ese medio campo Y es para comprarlo A 10 años Son 30 lucas Para tirarla Y olvidarte Y en 10 años Llamas por teléfono A ver si está o no está Pero la verdad Que es para verlo Y además Otro condicionante Es la gran cantidad De regulaciones Que están empezando A aparecer en el mercado Y esto también Hay que tener cuidado Gran Bretaña Suiza Polonia Austria Corea Han empezado A trabajar Con temas de regulaciones Y las últimas bajas Del Bitcoin Tuvieron que ver Con regulaciones En mercados Donde están Algunas de esas ballenas Le voy a recomendar A mi madre Que los guarden Los Bitcoin En el colchón En el colchón O que pongan O que los cambie Por otras Dos temas más cortos Uno Siguiendo con la investigación De lo de Débora Pérez Volping Este Aparentemente Voy a hablar Con un médico Vinculado Almorcé con un médico Vinculado al tema Aparentemente El conflicto Pasa porque El error primario Es del gastroenterólogo Aparentemente También Porque utiliza Un equipo viejo No es que cambiaron El equipo nuevo Por el viejo Sino que aparentemente Utilizó el equipo viejo Y después cambiaron El equipo El otro problema Es que el anestesista No reacciona Porque no tenía Suficiente experiencia En que hacer Cuando ve que empieza A insuflarse De aire A producirse El neumotórax Que en teoría Lo que debía haber hecho Es haber pinchado El tórax Para que el aire Saliera Y Tercer punto Es El tema De la vinculación Con Con la entidad De salud En la cual En ningún momento Hicieron las cosas Fáciles Para que esto Se averigüe Así que dentro De Calculo de una semana Vamos a tener Los resultados finales De la autopsia Pero a priori En primera instancia Hay una mala praxis Y después hay un ocultamiento Lo van a quedar Lo van a dejar En la mala praxis La familia De Pérez Volpín Y compañía No van a dejarlo ahí Pero el administrador De este negocio Tan grande Está apostando a eso Sí señor Y el último tema Para esta vuelta Es peligro A la Boston En Mar del Plata No podemos llegar A quedar sin media luna Miren Que tema A que tema es alto Muy serio el tema De todo lo que ha mencionado Lo que más me preocupa Sí Hoy salió una nota grande A ver Contame Porque hace poco La compró un grupo suizo No, la compró un grupo austíaco Con un grupo de empresarios locales De Mar del Plata Pero ya en agosto Cuando la compró Atrasaron los sueldos Estaban debiendo sueldos No se sabe A ciencia cierta Por qué Hay 130 empleados En 6 locales Que pueden quedar en la calle Y hoy le están debiendo A UDGRA A Sindicato Gastronómico Más de un millón y medio de pesos En aportes Y contribuciones No se sabe Qué puede pasar Puede ser que no tengamos La Boston el próximo año No, el verano que viene Lo que va a ser el dueño De la Boston La comprará Que va a reanud Sea el dueño de la Boston El año que viene Es una alternativa Como siempre El verano El tiempo que yo estuve En Mar del Plata Estuvo a full No se podía ni entrar A la Boston No se podía entrar Lo que sí es cierto Que el último local Que abrieron Que era el que vos El primero que te encontrabas Entrando por la ruta 2 Es el Que no dejaron Que siguiera la cadena Porque ese había sido De uno de los familiares Que se había apropiado Del nombre Y ahí sí hay un juicio Cruzado bastante importante Sigue siendo la Boston Pero no es de la Boston Según parece La media luna Y las palmeritas Son inigualables Señora Laura Cuénteme usted Gracias Señor Nervi No hay de queso No me va a deporte Y luego Lo vamos a A criticar con más temas Y usted qué tal Cuénteme primero El fin de semana Qué pasó Qué estuvo viendo Mira me di una vuelta Por la galería Maman Se llama Maman Fine Art Donde Lo que me llamó la atención Es lo que me había dicho Claudio Justamente Claudio de Stefano Que él había visto La pipa de Nike Y le llamó la atención Qué tenía que ver Nike Con la galería de arte Así que fui Y lo que es Es un co-branding Entre Nike Y la galería Básicamente Es una estrategia De Nike Para presentar Su nuevo modelo De zapatillas Que se llama Nike Epic React Y parece Bueno Yo me las probé La verdad Porque Una de las Tantas De la oferta De esta exposición Es que uno se puede probar El calzado Puedes salir a correr Hay una cinta Donde podés correr Yo no corrí La verdad que no hago running Así que no tenía mucho sentido Cambié un poquito Es cierto que son muy cómodas Y la primera sensación Que tuve Fue justamente Esponjosidad Que es uno de los conceptos Que estas zapatillas Bueno Brindan Al que las usa ¿En qué consiste? Son tres artistas Que se fusionan Con tres atletas Estos atletas Pruebaron las zapatillas Corrieron Sintieron Diferentes Cosas Las expresaron Y estos tres artistas Las reflejan En sus instalaciones ¿Cuáles son los conceptos? Esponjosidad Liviandad Y reacción Es interesante Yo me arrepentí De no haber Llevado a mi hija Dije No, no la voy a llevar Seguramente va a querer Tocar todo No la van a dejar Me equivoqué Porque una de las instalaciones Justamente Es para tocar Tirarse Estaba lleno de chicos Todos descalzos Ahí subiéndose Y las otras dos No sé si También podría haber ido Con mi hija Pero son Tal vez más Las aprecia Un chico más grande O un adulto Porque son pantallas Que reflejan Los movimientos Que uno va haciendo Las pantallas Responden a los movimientos Que el espectador Hace Es interesante ¿Las venden? Sí, están en el mercado No las venden ahí Ah, ok Si te las podés probar No, ahí es solo promoción Y te las probás Y las usás Las podés probar De hecho, si querés Hay, creo que a las 7 de la tarde Salen a correr Con gente de ahí Te tenés que anotar antes Sí, tenés que anotarte Porque bueno Hay un cupo Pero si no Podés probártelas ahí Es una corrida urbana No es corrida a corridas Paran en los semáforos Es como Es promoción Sí Te las prestan Las usás Te anotás Parás en los semáforos Doblás en las calles Según el sentido de la calle ¿Vos lo hiciste? ¿Corriste? Mi hija se anotó Y me anotó a mí Pero yo estaba fumando una habana Y tomándome un vino En el momento que lo hice Dije, mirá La verdad es que A los 55 años Preferiría no morirme De un infarto Así que Federica sí lo hizo ¿Esta acción Estaba vinculada A las redes sociales? En el momento En que interactuaban ¿Sabes que no me fijé? ¿Cómo se llama? No hay que No hay que Es muy activo en Twitter En redes sociales Que me aburre de sobremanera Es que yo no uso Twitter No, no Me aburre, me aburre Me aburre de sobremanera Yo te la preguntita ¿Vos pensás? Perdón, perdón, perdón Era mejor de todas ¿Por qué? Porque es la única red informativa Las otras redes No son informativas La fake news Mató a Facebook Como fuente informativa Instagram No te informa nada Salvo Si quiere ver partes Alatómicas De señoras o señores No, depende de quién sigas Claro Ah, claro Yo veo edificios Y lo mismo que ver Mujeres desnudas Para otro tipo Con vidrio Bueno, es inspiradora De acuerdo Si te gusta la moda Y seguís moda Te inspirarás La verdad que sigo Galerías de arte y museos Básicamente Y la otra pregunta Bastante aburrido mi Instagram Pero bueno Y a Willy Nervi ¿Vos las ves como Que convierten en ventas? O sea, el público que asiste Y su ámbito social Mirá, el público que asiste En su mayoría Sí, yo creo que Usan Nike Y seguramente Hacen algo de running O hacen deporte Y sí Me parece que sí Es una buena estrategia de venta El hecho ya de que Te las puedas probar Claro Es vistosa la exposición A mí me parece que estaba buena La fachada está toda tuneada Hay música en vivo No llegué para eso ¿Tu hija Mingo Se compró las zapatillas? No Porque lo tendría que haber hecho En realidad Las usaría ella Las hubiera pagado yo Claro Viste que los padres Los padres los fines de semana Hacemos de Vancouver Hacemos de banco Y de Uber Autocrítica Si se quieren dar una vuelta El fin de semana próximo Todavía sigue Es el último Abra a las 16 Cierra a las 21 horas Si van tipo 7, 8 Hay música en vivo Parece que hay unos traguitos Ahí dando vueltas Y Maman Queda en Avenida del Libertador 2475 Esquina Ruggieri Que te den traguitos en Maman Está Sabemos que acofónico Había una barra Yo pregunté Que van No hay un evento Música en vivo Hay un DJ Van a servir unos tragos Ahí es el grupo donde se Maman Indiscutiblemente Ya no se venden las zapatillas Como antes Esta es la parte más interesante Lástima me tengo que ir Pero bueno Bueno Otro temita Vamos cortito Así vamos con Agitando los temas Que usted tiene Muy bien Cine Vi una película Que estuvo nominada Como mejor película En los premios Oscar No ganó Pero me gustó muchísimo Llámame por tu nombre Es la traducción Dirigida por un italiano Luca Guadagnino Y realmente Claramente Tiene todos los componentes De cine de autor Cine europeo Transcurre en Italia En Bueno Está ambientada Para los 80 Años 80 Se habla inglés Se habla italiano Y a mí me gustó muchísimo Tuvo cuatro nominaciones Para el Oscar Mejor actor protagónico Timothée Chalamet Que es un chico de 21 años Muy jovencito Desde 1939 No se nominaba Alguien tan joven Mejor guión adaptado Que ganó Por James Ivory Y mejor canción original Que no ganó El tema es Mystery of Love A mí me encantó Es poética Es una historia de amor Entre dos hombres Me parece transgresora La que criticó a Gaguer Hoy Ah Me gustó mucho Monseñor Gaguer Dijo que no era No natural Y se cayó a la biblioteca Del naturalismo Todo junto Era autorreferencial Diego Se sentía incómodo No Si fuera una película De pederastería Seguramente sería natural Obviamente Pero bueno A mí me pareció transgresora No solo por la temática Que si bien Reflejar una historia de amor Entre dos hombres No es algo Que se haga usualmente Menos en el cine De Hollywood No Sí Pero Me parece que esta Se enfoca más Como en la historia de amor Justamente Y además Que una película De tan cine de autor Haya estado nominada Como mejor película Si bien no ganó Me parece que también Es de alguna manera Transgresor A mí me gustó Yo le pongo Cinco estrellas A mí me encantó Cinco polémicos Cinco polémicos Cinco polémicos Yo vi ayer Lady Bird Me gustó mucho Cinco lauras O cinco ¿Eh? Cinco lauras O cinco polémicos Actúa El mismo actor Timothee Chalamet Actúa Actúa Perdón En Lady Bird No sé qué personaje Es uno de los protagónicos Este programa Está muy aburrido Con lo cual Voy a armar Un poquito de bardo Gracias por lo que nos toca La casa de papel No la veo No la vi todavía Me encanta la música Pero no A ver Una problemática De la sociedad española Me pareció copiada De otra película De Estados Unidos En donde también Tomaban un banco Donde había un trasfondo De un tesoro nazi O sea No me pareció Tan 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 buena Diciento 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 Véanla Me comí Siete capítulos En una noche Insomne casi No podía parar De verla Yo estoy viendo colateral Ayer arranqué con colateral Exacto Así que no Porque me gusta Que es inglés Habla lindo Habla lindo No realmente Es una cosa Una serie muy interesante Desde mi óptica ¿No? Española Rara Yo la tengo en mi casa A mis hijas Viendo Viendo Casa de papel Voy a hacer una confesión Estigmatizante Que es que Yo no No sé manejar Netflix O sea Cuando lo compré Tiene Netflix Alguna vez Conseguiré que alguien Me explique Cómo se maneja eso Para mí Ahora te lo pongo En el teléfono Y a partir de ahí Arranca Es un enigma Entonces No veo nada De todo eso El otro día Pude ver Talentos especiales Que es una película De Spielberg Hace como un año y pico Que es la historia De tres mujeres Negras Es espectacular En la NASA Es brillante Es brillante Creo que Spielberg Ya no puede filmar mejor Es tan amena la película Está tan bien hecha Tiene tan sentido Igual Es bien Spielberg Es bien Spielberg Todos son grandes Cruzadas nacionales Cómo tres negritas Lograron que un militar blanco Kevin Costner además No cualquiera Arranque el cartel Del baño de mujeres Y el del baño de negras Para que sea solamente cartel ¿Sabes dónde estuvo La primera ¿Cómo se llama? A mí me encantó la peli Pero es muy yanqui La segregación Desegregar Cuando el primer organismo Que desegregó En Estados Unidos Cuando se ordenó El ejército La armada Y la fuerza norteamericana Fueron los primeros En generarlo Y en el sur Dejaron de matar A todos los negros No, no, no Se siguieron matando Negros Se van a seguir Porque ahora está Un revelecimiento Del racismo En Estados Unidos Muy grave Un 27% De los actos racistas En el último año En el primer año De Trump Como presidente Lo cual es un dato Muy muy fuerte Vi el otro día Un documental Sobre lo que está pasando En Montana Con los grupos Ultramontanos Que se están juntando Para generar Una declaración De la independencia De Montana Yo se la daría En el acto Esto es como Cuando los puntanos Dicen Mirá que me voy Andate Los catalanes Que se vayan Al año y medio Van a pedir Por favor Volver No, antes Perdón Tienen El líder de la revolución Es tan valiente Tan valiente Que está en Bélgica Y la otra líder No solamente No es más un macho Sino que es una mujer Ahora se peina bien Y pide asilo político En Suiza Yo estoy siguiendo Más divertido Que lo de Cataluña Muchachos Es Lo de la zona De Cataluña Que se quiere Independizar de Cataluña Que es La ciudad de Barcelona Y sus alrededores Porque en algún momento Fueron En la edad media Un ducado Si no me equivoco Entonces Ahí Usando los argumentos De Cataluña Esta gente Pide Independizarse De Cataluña Es Brillante El otro día Se juntaron Como 200 mil Personas En Barcelona Pero es un tema serio Si vos seguís Yo soy ciudadano italiano Voto Por un tema Disastre Lo que votaron Ustedes No yo Para 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 Romperon todo Yo voté bien Yo voté bien Italia está Al borde De volver Al pre 48 Está previo A la unificación Italiana Del 48 No El premio Garibaldi Es muy serio El tema Y acabo de bajarme De la London School Of Economics El informe Sobre El impacto De la inmigración En las últimas Elecciones Italianas En Italia Siempre ganan Las elecciones Como vienen siendo Muy reñidas Ya hace unas 6 elecciones Que gana El voto de América Latina O sea El voto de América Latina Igualmente Es una democracia Muy distinta a la nuestra Es una democracia Parlamentaria Con lo cual El presidente Maneja el parlamento Vendría a ser la miqueta Y del equipo Con todo lo que significa Es tal cual Ese es todo el poder Que tiene Y El primer ministro Es el que efectivamente Es relevante 75 gobiernos Tuvo Italia Desde el fin De la segunda guerra mundial Para acá Ricardo Mantene Cuéntame un poquitito más De la caja De esta caja De transparencia Pablito Olivera Que es mi compañero En el programa De Ciencias Cuidados y Cinco Corbata Tiene algo para Usando la informática Para hacer licitaciones públicas Que se llama La caja de cristal Cuéntame La presentó 4 veces Al gobierno nacional 4 veces Lo sacaron carpiendo Entonces es muy divertido Porque hasta se la llevó Al Papa O sea a través de una persona Se la llevaron al Papa Porque el Papa Estaba promoviéndola En el Vaticano No la pudieron aplicar Pero Pero claro Las herramientas Están desde hace tantos años Don Claudio El problema es la cultura El problema ¿Qué es lo que hay Atrás de la compra pública Y por qué no sinceramos La compra pública La compra pública Es caja La compra pública Es oportunidad De favorecer A proveedores locales La compra pública Es oportunidad De hacer política La compra pública En las provincias Es oportunidad De hacer caja De manejar De manejar elecciones Es la forma En que se aplica El presupuesto Muchas veces Para la discrecionalidad O política O propia del gobernante Entonces La herramienta está Está desde hace muchos años Lo que hay que tener Es voluntad política Para hacerlo Me están diciendo De la dirección De la radio Que tenemos que levantar Un poquito el ritmo De programa Si podemos hacer Algún esfuerzo Para convertirlo En una versión Del programa De Mauro Viale Porque hace unos pocos minutos Casi se agarran A las trompadas Guillermo Moreno Y Feynman Qué raro 2, 19 horas 52 minutos En la República Argentina Segundo Respirito Aquí En Ecomedios AM 1220 Su atención Por favor Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHD.com .ar EcoHD.com .ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 .ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ya ofrecían los visores nocturnos para los cazadores en Estados Unidos 10 años antes. En mecánica popular. En mecánica popular te decían cómo construirlo. Y acá estaban desesperados tratando de ver. No había un solo visor nocturno, ni por casualidad. Y bueno, ¿qué se trataba de hacer? Bueno, tratar de ver si se agarraba un soldado y ponérselo. El problema, el soldado británico, muerto, herido o prisionero y sacárselo. El problema es que nadie sabía usarlo ni cómo prenderlo porque había unos eléctricos. Pero bueno, cosas de la Argentina. No hay firmación del rompimiento. No, no, por eso te digo no hay firmación, es por eso. ¿Qué pasó? Ayer, TN necesitaba las imágenes y no las conseguía. ¿A quién se la pidió? A Ecomedios. Y durante el día de ayer, TN estuvo transmitiendo las imágenes con el logo de Ecomedios. Con lo cual hay que agradecerle a TN la generosidad porque si querían lo podían tapar electrónicamente sin ningún problema. Pero no solo eso. También el portal de la Nación y el portal de TN lo transmitieron con el logo de Ecomedios. ¿Qué quiere decir que por ahí este programa empieza a viralizarse? No, lo que quiero decir es que me parece una norma ética espectacular. Esta semana pasada pasó algo muy curioso. No, es verdad eso. En América también, a 24 también me dicen. Hay una cosa muy curiosa. Un diario publicó que la esposa de un destacado empresario iba a ser funcionaria pública. Obviamente, el periodista en cuestión, simple y sencillamente se mofó del tema. Y toda la caterva de colegas del progresismo salieron a reírse de los enlaces de cómo el marido, el hijo, la hermana, la cuñada, el tío, el primo, el gobierno, todo. Y empezaron a publicar las cuentas offshore que tenía esta persona. Persona que es directora de una editorial que está en 12 países. Salvo que quieran que te haga todo a través del Banco de San Juan, no hay forma. Obviamente a las 8 de la mañana la señora en cuestión sacó un tuit diciendo, hace 20 años que trabajo en el sector privado, la verdad, ni pienso, no conozco a Atria acá, ni pienso trabajar en el Estado, no tuve ningún ofrecimiento. ¿Ustedes creen que el diario pidió disculpas o el periodista pidió disculpas? No, seguro que no. En todo caso, el periodista retitió a la empresaria y siguió como si nada pasara. Digo, la falta de ética que tiene el periodismo, el periodismo que es purista y le exige a todo el mundo que orine agua bendita, es los que menos cumplen las normas éticas. Pero esto hace años que pasan. A esta persona la juzgaron por su offshore, o sea, el offshore sos bueno o sos malo. Sin entender la diferencia del sector privado al sector público, la diferencia de si están declaradas o no están declaradas, la diferencia de lo que significa la ilusión del blanqueo de David Plata. Como no tienen esas concepciones, no nos dan. Digo, ¿desde qué punto el periodismo puede juzgar al resto de la sociedad si anda todo manchado de caca por el camino? Señor Gustavo Nugués. Bueno, en marketing nos pasa muchas veces lo mismo. Siempre nos tildan de mentirosos que inventamos beneficio de determinado producto. No, en el sector inmobiliario nunca. Las ventas de autos tampoco. O sea, somos los más faltos de ético de toda la compañía a veces. Y nos cuesta muchísimo romper sobre eso. Yo todavía no estoy descubriendo en Netflix cómo hacer la publicidad. ¿Cómo está manejando Netflix su bancada económica para poder llegar? Netflix no es gratis, tan simple como eso. Está bien, es abonado. Sí. Ahora vamos a pagar IVA, corte. Está rompiendo. Es una imbecilidad nuestra, pero Netflix sale 9 dólares. Perdón, el abono más sencillo sale 10 dólares por mes. No, no es barato. Lo está rompiendo con la televisión. O sea, ya rompió con la televisión. Yo creo que lo único que hizo, la televisión se estaba estrellando sola. Y si vos te fijás, lo único que funciona muy bien en la televisión es lo que transmite contenidos que solamente son valiosos cuando son en vivo. Lo que pasa es que la televisión se basó su estructura en canales de aire. Canales de aire que son unidimensionales y lidianes. O sea, vos podés ver un canal y una programación prefijada. Servicios como el de Netflix te permite a vos ir a una película, a otra, a una serie, ver 18 capítulos, ninguno. Mientras estamos acá yo podría estar grabando la novela turca de esta semana. ¿No lo hiciste? No, ni siquiera lo tengo. Ni siquiera tengo eso porque ahí también hay una fuerte convicción. Creo que se llama el turbante que perdiste se me cayó. El punto es el siguiente. Lo que funciona de la tele o lo que sigue valiendo mucha plata y por lo cual la gente paga, es por lo que la final del Super Bowl, la pelea de no sé qué o el Boca River de este miércoles. Por el resto la gente no paga. Entonces es el que, por eso Torneos es una empresa valiosa, porque transmite contenidos en vivo. Por eso Fox Sports o ESPN son muy valiosos. Pero en realidad, lo que hago yo, pago el cable para tener internet, porque en realidad lo único que puedo ver es cuando llego a mi casa, es a Fantino. O, qué sé yo, 36 canales que son peores que eso. Confieso, confieso, yo hace virtualmente años, más de una década que no veo más canales de aire. Pero no los veo. No, yo no veo otra cosa que no sea canales de aire. No veo política, no veo canales de noticias, no veo nada. Yo veo el día que quiero serie, que veo una película, y cuando me pongo a escribir, pongo una película de ciencia ficción. Hay películas que la he pasado 738 veces. Total, lo que me interesa es que haya un poco de ruido ahí, en algún lugar, y yo poder escribir durante seis horas seguidas. Digo, es una compañía lejana. Cuando no, agarro, me pongo YouTube, me escucho, me pongo un tema musical y lo pongo durante cinco horas. Digo, pero para ver, yo le encuentro más contenido a Food que algunos canales de aire en la República Argentina. Lo voy a sacar un poco de esto. Cherutini, tu opinión respecto a lo que opinás de Leopoldo Moró como presidente de la Comisión de Ética. Es maravilloso. La verdad que le entregaron a Leopoldo Moró la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados y le entregaron a Linda Garré la Comisión de Defensa. Es decir, vamos a tener a Leopoldo Moró anunciando ocho veces por día que hay censura, y nos vamos a tener que encontrar con que Linda Garré no va a aprobar nunca modificaciones que haga el gobierno. Entre ellas, un decreto que habría firmado el día de hoy el presidente de la Nación para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la logística, en la colaboración logística del combate del narcotráfico y el terrorismo. Esto se hace en el marco del G20. No alcanzan la fuerza de seguridad para sostener la red de seguridad, justamente, que debe darse al G20. Le voy a contar un caso. ¿Vos decís que este decreto lo hacen por el G20? Todos se están haciendo por el G20. Son unos pelotudos. Todos, todos se hacen por el G20. Si el G20 es nuestra fuerza, lo único que va a hacer es por ahí los dejan que manejen un patrullero. En Alemania, en Alemania, en Alemania... ¿La Mossad le va a permitir a la federal...? En Alemania... A la policía de la ciudad. En Alemania... Pará, pará, no, claro, en serio. Eso no es así. En Alemania se hizo el año pasado el G20. Alemania tuvo que llamar al ejército para frenar a la gente que le protestaba. No dio abasto las fuerzas de seguridad alemanas. Pero la nuestra no sirve ni para el pibe que le pegue una trompada a una pobre mujer atando la bicicleta. Imaginate cuando tengas acá 20 presidentes. Por eso te estoy diciendo, o sea, la verdad es que las fuerzas armadas están preparadas para hacer de seguridad. Tampoco. Yo te diría que después lo que vimos son la Armada... Pero te estoy diciendo que no. ¿Se enteraron que a Balbi le dieron el retiro? Opa. ¿Se enteraron que a Balbi le dieron el retiro? El vocero de la Armada, el señor que daba las conferencias de prensa. Es un marinista. Esteban creo que se llamaba, o Ricardo Balbi. ¿Le dieron el retiro? Lo había pedido él, trataban de retener, decidió irse. Parece que tiene una oferta multinacional para hacerse cargo de la comunicación de la empresa. Pero se cansó, se agarró y decidió irse. Porque además lo metieron en el medio de juicio como medio responsable de algunas de las cosas que se dijeron. De locos. G20 podemos hablar durante una hora, yo no tengo ningún tipo de problema, pero te digo, la primera idea se tomó tomando el G20. Pero es por excepción, ¿no? Es una excusa, eso te digo, claro. A ver, inteligencia alemana está trabajando desde dos días después que se cerró el G20 en Alemania, se vinieron acá a empezar a asesorar a la Argentina. Por eso la primera que vino fue Mónica Merkel, ¿se acuerdan? Ángela. Ángela. Todos los posteriores que han venido, han venido a probar la seguridad argentina. Por eso vino la gente de Estados Unidos, por eso vino la gente de Francia. Pero despacito están probándola. Y están llegando las cosas. Ya están loquedados los hoteles, ya están reservados los lugares, se van a hacer los hoteles hasta de personal, como se hizo en el caso de la Cumbre de las Américas, en su momento Mar del Plata, donde el Sheraton de Mar del Plata lo tomó los Estados Unidos y decidió que todo el personal, salvo una persona en la puerta, en portería, o dos, fueran de argentinos. Todos los demás fueron traídos de Estados Unidos. Y reabrieron a darjo. Para, claro, con personal dominicano. Para asistencia logística. Exacto. Pero no hubo un solo argentino trabajando durante la presencia de Yorbus y su misión. ¿Ustedes se creen que va a haber algún argentino trabajando en el hotel donde va a estar Xi Jinping? Perdón, por eso te digo, ¿para qué firman ese decreto? Por otro motivo, ¿no lo firman? Por los entornos, por los entornos. Lo van a mandar a la quiaca al entorno. No, por eso estamos comprando el Hachas Torpedidas para ponerse en el río La Plata, por eso nos vendieron cinco aviones los franceses. Que no pagamos. Que no pagamos. Están buscando un pibe que se tiró a la pileta al río. No, ya lo he encontrado. Sí, sí, está bien. Se pasaron todo el día buscando un chico. Sí, pero lo he encontrado. Lamentable. Pero lo lamentable es que yo, mi hermano y yo teníamos un barco. No filmamos. Cada vez que queríamos salir, la prefectura nos pedía si teníamos la baliza, si teníamos el permiso, si teníamos todo. Acá suben 300 pibes a un catamarán. En el Puerto Olivo está a 8 cuadras de mi casa. No podés subir. Está enfrente al edificio Albatros. Y no se dieron cuenta que llevaban láser, música, que llevaban alcohol. No lo vieron cargar suministros al barco. No se ven tantas cosas. El otro día leí un comunicado muy divertido. El Ministerio de Seguridad detectó una banda que estaba importando una tonelada por día de marihuana entre Argentina, Chile y Brasil. Chicos, cuando un grupo mueve una tonelada, no es una banda. Es la mafia siciliana, mala drangueta, mala mafia de Nueva York, malos muchachos de la mafia rusa. Todos juntos haciendo un combinado para la selección del mundo. Dejemos de mentirnos. Mirá que un espacio, una tonelada. Dejemos de mentirnos con que son bandas. Son la señora que vende Fernández en la esquina, más el gomero, más dos chicos de 16 años. Esos son los que trafican droga en Argentina siempre. Basta de estupideces. Aclararon que era para consumo personal. Sí, claro. Empecemos a empezar a hablar de... Flor de adicción. Acá lo que hay que empezar a blanquear es qué cárteres están trabajando mexicanos en Rosario y qué cártel de Brasil está operando fuerte en la República Argentina. Y hablo del primer comando capital. Esto lo vengo diciendo hace un año y pico. No está hablándolo nadie. Digo, ¿por qué tampoco de esto en el gobierno? No querés hablarme de algo más. ¿Qué te gustó de la Casa de Papel? ¿Qué me gustó de la Casa de Papel? Es una enojeciada auténtica. Yo quería, ya que me traés a Netflix de nuevo, primero déjame decir algo que quería decir antes de que cambiáramos de tema. Me gusta mucho el modelo de negocio de Netflix. Me gusta mucho esta forma de generar caja. Y me parece brillante lo que están haciendo al desarrollar contenido local. Si uno mira en la sección, va a ver que por cada país en general, ellos tienen, donde pican, generan contenido local. Y ahí está empezando a ver contenido argentino también en Netflix. Es decir, lo que hacen, no digo que sea de calidad, no. No digo que tu carraspera me lleva a pensar. Pero no, pienso que la idea de buscar contenido... Hace 32 años que no veo una película argentina, afortunadamente, y espero morirme dentro de otros 32 años sin ver otra película argentina. Estoy podrido de que en cada película argentina se hable de los desaparecidos, de la dictadura, de los pobres chicos perseguidos y de lo malo que son los gobiernos cerdocapitalistas. Estoy podrido. No hay otra. Cuando eso, cuando aparece una película con inventiva, con un robo, con una fantasía, simple y sencillamente van 3 millones de argentinos. Pero estamos en Argentina, en la producción cinematográfica de los últimos 20 años tenemos más de 900 películas. De las 900, 800, 80 tienen que ver con el tema de los despachos aparecidos y la dictadura. Basta, muchachos. ¿Quién estuvo en los dos últimos años? Algo más pasó en este país, aparte del 73, 76, 80. Por el amor de Dios, rompamos. Y cuando lo hacemos a Belgrano o a San Martín, lo convertimos en el Che Guevara con patillas. ¿Un cuento chino no tuvo ninguno de esos temas? No. No, está muy... Absolutamente. Está muy sesgado. Y no el uno, nueve reinas. Te viniste mal. Hay ejemplos, hay ejemplos muy buenos. Tú pregunta, ¿qué me gusta de Casa Papel? No, hay una serie nueva con la nieta de Mirta que no tiene... No, tiene... ¿Qué me gusta? Para la audiencia, préstenle mucha atención en esa serie, la relación entre el profesor, que se supone que es el jefe de la banda, un tipo muy inteligente, y la policía es una relación que pivotea, que está dando vueltas todo el tiempo y es muy interesante. Y la segunda, otra cosa que me gusta mucho de la serie es que los estereotipos no son tales. A lo largo de la serie, los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos y van pivoteando entre uno y otro. Finalmente, otra cosa que me parece brillante de la serie y con esto concluyo mi oda a favor de esta serie española es que en algún lugar no parece española y eso me gusta también, me agrada mucho, porque si bien es española desde la percepción, es europea desde el resto y te lleva y te transporta a otros lugares, y eso me gusta. No, a mí me pareció una americanizada europea. Lo vi muy a otra película americana, mucho más anterior, que trataba justamente de eso, que no era en el fondo un robo al banco, sino a tocar algo del tema de los nazis que estaba ahí oculto. No sé, a mí no me terminó de encantar. Véanla, véanla. Señor Williner, ¿qué tiene usted para nosotros en el salpicado que finalizará seguramente con el tema de las frutas secas? Otra vez sopa. No, no. En Chicago hay una compañía que se llama Biolife 4D. The dry fruit. Fruit of the Loom. Promete crear un corazón a través de la bioimpresión, de la bioimpresión, a través de una impresora en 3D. ¿Qué es lo que hace? Toman las células de sangre del paciente, las convierten en células madre, como me hacen con mi rodilla. Estas a su vez las reprograman para transformarse en cardiomiositos, que son las células del corazón. El paso siguiente es combinar los cardiomiositos con nutrientes, para que las células no mueran, en un gel que es la biotinta, y luego estas se colocan los inyectores de la bioimpresora. Calculan que no más allá de 3, 4 años va a poder, porque el corazón tiene que tener células del paciente para que no haya rechazo, y por otro lado tiene que tener un desarrollo de crecimiento, porque el corazón, si esto se aplica en un chico, no hay forma de que el corazón crezca, esto tiene que crecer. Así que es una novedad que están estudiando los científicos, pero creen que es, no sé si el descubrimiento del siglo, pero por lo menos los últimos 10 años. Gracias, caballero. ¿Otra más? No, 20 o 30 me voy, ¿puedo hablar lo último de jaguares? Dele, vamos, jaguaremos. Estoy harto, porque he ido a ver jaguares con lluvia, con tormenta, con frío. ¿La única vez que no vas? Perdiendo partidos increíbles, ganando algunos más o menos, y este sábado decidí no ir. Decidí comerme un asado, tranquilo, le presté las entradas a mi hijo y dos amigos, hicieron el partido del año. Es más, yo lo vi por televisión, pero creo que era el partido que los jaguares tenían que jugar en algún momento. A las 16 segundos habían hecho su primer try, el primer tiempo estaban ganando 33 a 7, el segundo tiempo, como siempre, bajaron un poco, tuvieron un par de ocasiones que perdieron, bajaron un poco el ritmo, y sobre el final perdieron el bonus porque Guaratas hizo dos try, con lo cual la diferencia de 10 puntos no le permitía dar un punto extra, pero hicieron tal vez el primer tiempo, los primeros 20 minutos fueron extraordinarios, y es de lo mejor que he visto muchos años en el Super Rugby de parte de los jaguares. ¿Qué pensás que cambió? No, yo estoy muy contento con la llegada del Edesma porque le va, primero le va a cambiar la mentalidad, de hecho lo está haciendo, está empezando a mejorar el scrum, cosa que el otro día fue el primer tiempo, perdieron, creo que solamente un scrum, que los penalizaron, hubo 7 penales en contra, nada más en todo el partido, no hubo indisciplina, si está cambiando la mecánica ni impronta, es muy difícil para un técnico que llega educar a estos chicos, estos chicos son estrellas, son los Messi del, aunque no lo sean, son los Messi del rugby argentino, con lo cual por no nos encaja no es fácil, Edesma lo está logrando de a poco, ha manejado, aparte de ser el gran puma que fue, manejó el scrum, jugó en Europa muchos años, manejó el scrum de Australia, dejó a Australia para venir a hacerse cargo de los jaguares y yo creo que le falta muy poco para poder hacerse cargo de los puma, porque espero que yo no quiero que fracase Urcada, es un buen técnico, es un gran tipo, pero me parece que a los puma les falta esto que están empezando a conseguir con jaguares. Ojalá no. Acaba diciéndolo, gracias. Hay un comentario que se vaya a Willy, vos no sé si conoces el cuento de ese matrimonio que le di, estaban en la cama y el marido le dice, vos te acordás, dice en Varsovia nos pusimos de novio y vino el gueto, y vos estabas a mi lado, después nos escapamos, ¿lo conoces? Sí. Le va narrando 50, 70 años de cosas que pasaron, cuando termina de narrarlas todas, que termina la última con el cepo, cambiario y 12 años de Cristina, dice, si me puso me trae mala suerte. Los jaguores para mí te dijeron lo mismo. El filósofo argentino Claudio Estefano ante esta confesión en el grupo dijo, sos mufa, pero bueno, yo no lo voy a repartir. Yo solo repito lo que dijeron por ahí, que voy a hacerle. Señor, gracias por haber venido. Un placer. Bueno, le dicen, le dicen el rey mago, anda repartiendo zapatos por ahí, seis pares. Muy bien. Gracias. Muchos nietos. Muchos nietos, muchos nietos. Señores, Domingo Esperanza. Ya es un buen comienzo que me diga el señor, así que venimos bien. Bueno, uno de los temas que nadie ha hecho referencia es que el gobierno nacional acaba de autorizar la construcción de unidades de viviendas con premoldeados. Estaban permitidos. Estaban permitidos, pero no estaban regulados de cierta forma. No, no, sí, estaban regulados, vos tenés ciertos procesos de aprobación. Básicamente, lobbies, están aprobadas las casas de madera, las casas de premoldeados, hay mucho, mucho de plástico, hay un montón de sistemas constructivos que están homologados, tienen procesos largos, el INTI forma parte de esa homologación, la Secretaría de Vivienda, un montón de pasos que se dan, pero sí, sí, estaba aprobado. ¿Y esto puede cambiar en el mercado? Porque muchos decían que iba a producirse algo por el estilo. La verdad es que ya está demostrado. Francia tiene desde la década de posguerra, del 50, una ley que todo aquel que desarrolle tecnología, que favorezca la construcción y el desarrollo de viviendas de un modo más acelerado y más económico, tiene incentivos fiscales y demás, fueron los que inventaron el 90% de los grandes desarrollos de prebulteados, de encofrados deslizables y qué sé yo qué, han demostrado que no. Estas empresas que venden casas por 120.000, 200.000 pesos, ¿son estafas o son casas reales? No, son estafas. La casa te la entregan, pero en realidad no te entregan una casa, te entregan... Las familias ricas usan esas casas pero en tamaño más pequeño para poner el fondo de su casa como sala de muñecas, casita de muñecas para que jueguen los chicos. Ese es el nivel de impermeabilización y aislación que tienen. Las viviendas Cacique Tarzano como se llame o las que hay ahora otras que regala a Susana Jiménez que no regalaba. No estoy culpando a Susana, era una auspiciante, pero esas. A ver, parecen casas pero no lo son, que se lleven en un camión no pasa nada, nada, vos tenés en el sur y en toda la Patagonia y en la Patagonia chilena también casas excelentes con mucho mejor aislación que las de ladrillo y demás, o sea que la casa tenga Durlock no es malo, Durlock lo que llamamos nosotros es un genérico, que tenga piedra de roca de yeso en paneles no es malo, el problema es como lo ponen, como si vos las juntas las superpones, ahí es de un modo distinto que si las juntas las pones todas seguidas, entonces pasa por la junta el ruido, pasa por la junta el viento, es un problema de implementar las mejores prácticas e implementar la forma de construirlo bien o de hacerlo mal, la verdad es que tiene que ver con eso, parte del principal desafío que tiene cualquier obra es no solamente el proyecto ejecutivo que sería el pensarlo, el proyectarlo y el decir cómo se va a hacer, sino verificar después que se haga del modo que se plantea, en cualquier obra, en el sector público es exponencial, vos te podés llegar a tener un supervisor de obra de la Secretaría de Vivienda en un pueblo perdido en el Monte Chaqueño que va por un sueldo del empleado que supervise esa obra, el capataz de la empresa constructora va en la camioneta, cuando llega y te agarra la época de lluvia y el chico está esperando el 437 que no viene mal tarde y nunca pasa de la camioneta y lo lleva y mientras lo lleva lo va meloneando y no estoy culpando a nadie, lo que te quiero decir es el sistema mismo hace que cuando el pibe tenga que aprobar si no le aprueba el certificado lo más parecido a como se lo presentan vuelva al 437 no va más en camioneta a los días de lluvia desde esa cosa tan simple hace que quiebre no estoy hablando de un quiebre ético ni nada por el estilo hablo de un sistema que tiene que funcionar de otro modo dos breves ¿qué querés? Gustavo la señorita pobrecita pero quiero que se hace cargo del resto de la provincia quiero un comentario de marketing que no tenga que ver ni con un chacinado ni con cabaña argentina ni con ningún producto de góndola ni con nada que parezca que tenga forma de carne no con diamond gift tampoco tampoco algo que aplique el cerebro mar de las pantas acaba de dar la señora un comentario de marketing con una asociación cuando tengo especialista de marketing ha mirado hace 374 millones de años casado con un especialista de marketing hace 374 millones de años en unos minutos voy a escuchar en unos minutos voy a escuchar una pieza deliciosa de análisis brillante de marketing puro niño o niña que estudias esa materia no os perdáis los próximos minutos señores quieren algo más teatro teatro fui al teatro también lo que vio o lo que podemos ver lo que vi este fin de semana pasado estuve muy activa en el arte tuve tiempo se conjugó para el universo para que pudiera ir fui a espacio callejón que el año pasado cumplió 25 años que para un teatro independiente es un montón es un montón el director y el dueño de este lugar es Javier Dolte no sé si lo conocen en el ambiente en el circuito independiente es muy reconocido pero él también se ha hecho televisión teatro comercial es dramaturgo y es director y fui a ver una obra Clarividentes de la cual él ha escrito el guión y la dirige que es difícil de recomendar porque es teatro postmoderno se basa en todo eso es vertiginosa es contundente pero se basa en algo surrealista se rompe con lo que sería el teatro más clásico y es tiene un carácter más performático que un carácter teatral me gustó me gustó pero me cuesta recomendarla porque yo creo que tiene un público muy escaso muy de nicho exactamente muy de nicho muy de nicho sobre todo porque no tiene necesariamente un hilo conductor de principio nudo desenlace ¿cómo la promueven la obra? ¿cómo la qué? ¿cómo la están promoviendo la obra? y Espacio Callejón ya tiene su público muy dentro del circuito independiente es muy conocido y sí se promueve mediante alternativa teatral que es una web que vende las entradas y también las promociona también a través de las redes sociales Espacio Callejón tiene sus redes Clarividentes tiene sus propias redes también no es es una sala pequeña se maneja la comunidad del nicho al que apunta exacto es una sala pequeña tampoco tiene tantas localidades sin embargo la sala estaba llena yo te iba a preguntar sí la sala estaba llena y es una obra que se agota en las entradas justamente porque no tiene mucha capacidad Javier Dolte también tiene mucho renombre entonces la gente va a verlo a él o sea va a ver lo que él hizo es un nicho bien explotado va a ver lo que él hace a mí yo me llevé una sorpresa he visto muchas obras que él hizo la dramaturgia y los guiones siempre me dije wow me quedé como con la boca abierta esta vez como ahí el guión queda como un poco como que tal vez le falta para mí una vuelta más es entretenida y valoro muchísimo las actuaciones realmente son muchos actores y actrices en escena y todos son buenos o sea la capacidad actoral porque están actuando también sin nada no hay una gran escenografía entonces me parece que es peor cuando actores y de escenografía tenés que actuar mucho mejor por eso yo trabajé muchos años en el teatro La Cova en Martínez sí empecé limpiando los baños y terminé siendo gerente general artístico y me recuerdo que en Semana Santa contratábamos un espectáculo que era sobre Juana sobre Juana la de la Cruz ¿cómo se llama? Juan Inés de la Cruz la peor de todas la peor de todas y la hacían literalmente hablando con una escalerita que era un mueble de cuatro escalones o sea toda la obra con eso o sea ropa de época eso e iluminación y era brillante la puesta en escena no necesitaban nada y Mabel Manzotti hacía una obra también con una muñeca grande como ella que se armó quilombo porque muchos teatros no la querían dejar porque decían que era una obra lésbica era una muñeca pero muñeca una pepona pero de un metro setenta y era toda la actuación y todo con esa pepona y la pepona en un momento le faltaba hablar actuaba todo era maravilloso el elemento cuando hay artistas en serio casi de secundario Juan Carlos Mesa hacía una obra de teatro que se llamaba el show de entrecasa con su hermano y con una cantante y lo hacían con unos carteles y alguna que otra proyección no tenían escenografía tenían un sketch del presidente y los granaderos con un periodista que era brillante porque imaginabas era tanto movimiento que hacía la vergüenza que veías a los granaderos en el medio del escenario sí, a veces no hace falta escenografía claramente si el artista que está en escena tiene talento la escenografía no hace falta bueno, si está a veces ilustra algo más pero este es el caso yo creo mucho talento doctoral me parece que la dirección está muy bien el guión bueno, no sé por momentos sentía como que era algo como muy tirado de los pelos pero bueno también hay que saber que es un poco de ciencia ficción entonces no estamos hablando de algo real aunque podría pasar porque habla un poco del apocalipsis y un poco es muy caótica también lo que sucede ¿cuántos polémicos le das entonces? yo le doy tres muy bien ¿tres sobre cuántos? sobre cinco sobre cinco está tan mal yo tengo un tema por eso le digo lo dejamos que piense su micro o lo mandamos al frente mal yo tengo un tema uno que tal uno que tal quiere rajarse le voy a hacer no, no, no lo voy a agarrar no se escapa no se escapa bueno, dale contame es que mi tema es estuve con un viejo y amigo jugador de polo profesional ¿le gusta el polo Chiaru? quedo muy fuera de lugar deporte de redes cada vez que quiero ir a ver el polo me dicen personal de servicio por atrás bueno, le cuento un poco porque es muy interesante ¿no? este amigo mío jugó profesional hay gente que tiene miedo que me muerfe un petizo jugó profesionalmente el polo durante veintipico de años su padre también familia de polistas almorzando me dice Ricardo el polo ya fue ¿cómo ya fue? el polo ya fue y te explico por qué porque hay cuatro factores que han hecho que el polo como deporte en el nivel del mundo esté en disminución el primero ¿sabes cuál es? el blanqueo en el mundo tener plata en negro es muy complicado y el polo era un deporte que la gente que tenía mucha plata tenía su platita en negra y destinaba ahí muchos de mis clientes de mis patrones en Inglaterra destinaban parte de sus orígenes en plata en negro a pagar este deporte ah que interesante el segundo problema es el blanqueo en Argentina nos hemos quedado bastante complicados con todo lo que era el negocio de exportación de caballos de exportación de esto de lo otro ahora tienen que pagar impuestos nada más que eso no es que están complicados no les gusta hacer lo que hacemos todos los demás y la rentabilidad del negocio bajó y explicaban y si tiene una rentabilidad del 5000% ahora tiene una rentabilidad normal del 28-30% llegando cosas que comen y viven que es un problema es un problema sigamos 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 pero tiene razón estoy totalmente de acuerdo fue mi misma reacción si el chocolate por la noticia ahora tienes que pagar como yo le dije el tercer punto que me causó mucha gracia me dice mi Ricardo el tercer problema es que antes mis yupis los yupis de Londres o sea que vos veías un tipo de 30 años que tenía por ahí 200 millones de libras ese tipo tenía Ferrari tenía dos rubias y jugó al polo ahora ese yupi me dice anda en bicicleta es vegano y la onda total es hacer el medio ambiente y andar a caballo no le interesa nada entonces me he quedado con pocos clientes pues mis clientes están en otra onda y que eres la peor de todos me dice Ricardo que mira Arabia Saudita los países del medio oriente donde todavía no son veganos los reyes me dice que son los que van por ese lado me dice tampoco están jugando mucho porque no pueden ostentar cambió muchísimo la opinión pública sobre ese tema y se cuidan mucho de este tema con lo cual si el amigo de Estefan estuviera escuchando en este momento y estuviéramos hablando de marketing deportivo veríamos si le ponemos una flechita para arriba o para abajo invertir en marketing deportivo yo lo que creo es que tiene que reinventar de hecho con todo Adolfito y la banda de Nueva Chicago la barra de Nueva Chicago en el polo lleva lo está gronchizando bueno pero hay algo interesante que pasó con el polo yo no me meto en ese tema pero tuve información que hubo una serie de rupturas y rearmados de equipos muy fuertes para esta temporada pasa bastante pero dice que nunca antes en una temporada ocurrió esto porque creo que desaparecieron dos equipos y aparecieron como tres nuevos muy muy shockeante lo que está quizás demostrando esta cierta crisis que tiene el sector del sector del polo 20 horas 30 minutos en la República Argentina le voy a dejar respirar unos minutos más vamos a la última pausa de este programa y luego fusilamiento público de Gustavo Orwell vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 son las 20 y 32 minutos en la república argentina y lo prometido es deuda en este momento en polémica en el business el rey del jamón birrita el sainero se está dando una gran polémica en las grandes compañías de anunciantes en medios sobre todo en las redes sociales que ha crecido tanto que es como las falsas noticias tienen mayor rating que las verdaderas que tenés para decirme para eso eso no es tu columna eso es mi columna no si lo que ocurre es que las empresas están sacando sus publicidades de muchos medios de muchas agencias porque no quieren ver sus marcas vinculadas a falsas noticias y todo eso hay dos problemas Joseph Campbell creador de la serie o saga conocida como el mito del héroe el poder del mito la máscara la máscara del mito Joseph Campbell es el hombre que leyó decenas de mitologías y describió el ciclo de cómo se forma el mito una persona más o menos común que está hasteada de su vida diaria cansado donde aparece un desafío que no quiere aceptar termina por aceptarlo hace la parte de hoy que se queda con la chica más o menos este es el ciclo del mito Campbell escribió muchísimo gracias a que su estructura el mito del hombre George Lucas firmó la guerra de las galaxias y en su rancho en Estados Unidos le dio una casa exclusivamente para que él estuviera y para que además hiciera los libros ahí él tiene tres tomos de una colección básicamente si querés leer tenés que leer el mito el mito es conformativo y por qué voy a esto porque la gente no cree la verdad cree lo que quiere creer de la verdad entonces hay gente que sigue creyendo que no murió nunca sabrán hay gente que cree que Juan Pedro Luis o María tienen las manos de Perón o hay gente que quiere creer que evita resucitó que el hombre no llegó a la luna que el hombre no llegó a la luna o que en cada lago aparece un un mostrito hay un montón o sea hay cosas que la gente quiere creer y está relacionado también con el tema religioso la necesidad de una religión la necesidad de una religión para llenar el vacío espiritual del hombre está relacionado también con la conformación de un universo que tenga sentido pensemos que nosotros estamos sueltos en una sociedad sin sentido que le damos sentido por la selección que hacemos de las informaciones que nos damos entonces la fake news en ese sentido tiene mucha 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 difusión porque porque entra por el canal estoy hablando en términos lacanianos de lo que la gente quiere creer la gente quiere creer que mataron a que murió Bruce Willis la verdad cuando le dicen que no murió se desilusiona casi ¿por qué? porque es una persona famosa y es un momento para que se muera o por ejemplo que un presidente se puede morir acá hemos tenido hasta periodistas que se han dedicado a declarar síndromes neurológicos y psiquiátricos no aceptados por ningún estamento internacional respecto a personalidades políticas de primer nivel se construyen realidades y la fake news lo único que hace es cumplir ese punto pero además la fake news tiene una característica no es una forma de manipular la realidad desprecia la realidad porque crea una nueva realidad no es que trabaja sobre la realidad en este momento Cristina tiene 38 causas yo te puedo mentir y decir mañana Cristina va presa por la causa número 32 eso es una mentira pero decirte mañana van a presentar una causa de robo de órganos para dotar a extraterrestres que hizo Cristina que ocultó a través del memorándum ya porque hace 4 que 4 estúpidos y diga acá está por eso el memorándum dirá ¿por qué? porque necesitan entender porque la explicación común no les sirve ahora ¿cómo seleccionás vos para poner tu publicidad? en la aparición de las redes sociales la primera víctima fue la verdad porque para los grandes medios es antieconómico la inversión en un periodista para publicar la verdad en un esquema norteamericano típico de la década del 70 hasta del 80 y te recomiendo que veas la película de todos los hombres del presidente que es como dos periodistas de Wall Street del New York Times del Washington Post colaboran a hacer caer a a a a a a Nixon que en realidad lo volteó un juez pero no son los periodistas pero como colaboran ellos fijate el trabajo hormiga que hacen en un momento donde tienen que revisar 600 personas eso requiere un montón de plata en Estados Unidos un periodista en promedio escribía una nota por semana se podía tomar el tiempo para producir una gran nota no hablo del crónica del que hace la crónica del momento un artículo que va a ser tapa de fondo no el que cubre la conferencia de Bush o de 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 Trump porque se ve mira lo hace en el momento estamos hablando del tipo que produce una nota de investigación fuerte eso tiene un costo enorme que hoy no puede defrontar ningún medio ningún medio entonces que lo que se hace bajamos la edad tenemos una gran redacción de pasantes que por su definición son gente que se está entrenando para y bajamos la edad promedio de las redacciones te voy a dar un ejemplo de cronista cuando este este específico que está acá delante tuyo entró el cronista y tenía una duda le podía preguntar al director quién era el director Dardo de Gasparré Jorge Castro Enrique Sebach Juan Carlos de Pablo Néstor Sibona para nombrarte algunos pero también podía nombrar el segundo iba al Carlos Cibercasten y a Burimaldi o podía ir a los jefes de redacción Alberto Valdés Normanete o podía ir a los editores o a los economistas tenía en un costadito a Daniel Naseski en otro costadito a Carlos Sábalos o hasta tenía a los editores fijate la cantidad de escalas para consultar hoy un chico que entra a la redacción de cronista con suerte tiene una escala al estar a dirección una persona arriba y después ya tiene al director entonces y el director que es Hernández que es un tipo divino que lo quiero mucho y trabajé 20 años 10 años con él no tiene título universitario ni de que economista como tenía en su momento de Pablo tenía cosas es un hombre que se hizo en la redacción es un hombre que sabe mucho de periodismo pero no es no tenía esos dones que tenían tenías gente gente que había estado 20, 30 años en el periodismo y después bueno no mucho más acá tuvimos un cronista que vino y le compraron cuatro españolas la directora que pusieron era la chica que hacía el suplemento impositivo por eso destrozaron el diario y lo quemaron entonces el grave problema hoy es que tener una fuente periodística seria cuesta y por el otro lado se han multiplicado las pymes o unipersonales las monotributistas de los medios señor señora joven argentino donativo por opción que se pone en su computadora baja wordpress pone dos fotos y dice que tiene un medio de comunicación y esa persona levanta tres notas de Infobae dos notas de Clarín una nota de La Nación una nota de Cafana en Telam y después por ahí publica un chimento o una casetilla no es comparativo con un medio en serie entonces el ecosistema de los medios ha cambiado por cómo tenés que hacer una estrategia vos y tenés que entrar en un ecosistema que está cambiando entonces estás pisando sobre terreno absolutamente flojo donde pises te hundís ¿por qué? porque todavía no está solidificado y ahora sí la columna de Gustavo Nubes bueno por eso me digo tengo que hacer una estrategia de comunicación y tengo que buscar mis audiencias no, no, no me pongo en cualquier cosa el desarrollador de este packaging de píldoras está mi anticoagulante acá recordemos esto es una radio y es un envase para píldoras claro tamaño de un alfajor un alfajor digo tengo que buscar mi audiencia objetivo y me estoy viendo que la compra programática carece totalmente de ética nadie te puede asegurar que tu mensaje tu contenido va a ir a esa audiencia que vos estás buscando y te hacen gastar fortunas y no existe forma de poder contratar algo que fidedignamente dice voy a cumplir con tu objetivo de target de este segmento de la sociedad no podés conseguir eso pero lo podés conseguir si haces un hilado muy fino al sector donde quede por ejemplo hay canales de cable hay portales que son muy serios de ciertos sectores que hay que estudiarlo el sector para poder entrar y lo encontrás sin ningún problema o sea yo lo que veo por ejemplo me sorprende mucho en los canales de cable y hablo de food o hablo de gourmet que tiene muy buena publicidad del exterior y no hay un solo producto argentino jamás nunca entonces lo que digo es si hay algo que tenés la persona que ve food o gourmet está mirando de comida me gusta mucho hablando de comida la publicidad que hacen Infobae la gente de bueno estos que hacen especias muy interesante porque estos muchachos una hora antes de la comida te lanzan una receta cómo hacer esa receta con esos productos de esa empresa claro te lo están ubicando y eso la informática te permite que trabajes por ejemplo la alimentación en el momento previo a que la gente hace la ingesta para incentivarle la compra de ese producto eso si te lo permite hacer pero si se puede hacer muy bien lo que pasa es que cuando querés eso se paga y sale muy caro sale muy muy caro ahora eso no va a evitar que si vos mañana ponés quizás se coma un pufo Infobae como se puede comprar Cranin como se lo puede comprar Nación como se lo puede comprar cualquiera porque porque en las estructuras de publicación de notas no necesariamente toda la cadena está cubierta por la eficiencia o la efectividad señor me acaba de anunciar al comienzo del programa usted que teníamos un escenario complejo complicado para este comienzo de año qué está pasando no está moviendo el mercado el sector de los subas los créditos y todo eso se acabó el entusiasmo no bueno no es que se acabó el entusiasmo lo que pasa es que yo lo había dicho ya el año pasado cuando arrancaron los créditos el problema es que con inflación no todo el mundo puede absorber el incremento de la cuota y el otro punto que tenemos es que no le pongas ninguna tasa de interés dividí por 240 que son 20 años el 80% del valor de cualquier departamento el fiscante de cuota te da y decime si eso afecta el 30% del ingreso de cualquier persona o no porque la ecuación es al revés o sea cualquier cosa que no resista una cuenta de almacén para qué garganta se pone a discutir el resto en los 90 como un peso ficticio o real como quiera llamarlo valía igual que el dólar un departamento además los departamentos eran más baratos un departamento de la ciudad de Buenos Aires tenía un valor promedio de metro cuadrado de 1200 dólares el metro hoy tiene 3000 dólares el metro un salario anual de la ciudad de Buenos Aires promedio compraba 55 metros cuadrados por año hoy compra 9 10 12 15 dependiendo qué tipo de cambio tomemos en qué momento lo tomes pero porque está mucho más volátil pero te das cuenta que no te alcanza eso es un dato 100% real y que cambia completamente la ecuación si encima de eso le pones una tasa de interés que dicho sea de paso está la inflación más 3 no está mal en los 90 que fue el boom de los créditos hipotecarios la tasa era del 15 o del 12% en dólares o sea del 12 al 15 arriba de la inflación hoy estás 3 4% arriba de la inflación porque suba más 3 suba más 4 el problema es la inflación está bien pero por supuesto es uno de los puntos el costo de construcción está muy alto la inflación es un problema y nuestros salarios nosotros tenemos una cosa respecto de los costos en general que tiene una distorsión gigantesca o sea en Europa hace 11 años que un café vale 1 euro 1 euro 30 y acá en una estación de servicio vale 3 euros o 2 euros cuando nuestra moneda es 26 veces más barata o valen 26 veces menos que la del euro entonces aún un mileurista tiene un poder de fuego mayor que el que gana aquí el salario casi básico me acaban de cobrar hoy mira la radio y pedí al bar de enfriar de abajo un café chiquitito 65 pesos casi me agarro un paro cardíaco 2 euros 50 te das cuenta es una payasada hoy sacaron créditos para segunda vivienda si el banco ciudad y como lo ves eso si yo lo veo fantástico a ver hay que colocar 10 mil préstamos por mes para que haya un sistema hipotecario que funcione 10 mil y colocamos creo que 65 se presentaron 65 mil solicitudes y se deben haber entregado la mitad porque no estoy culpando a los bancos tampoco vos te tenés que fondear para poder hacer eso entonces vos podés prestar 500 millones de dólares en el primer tramo y después de dónde sacás la plata la burbuja tenés que no 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 o tenés depósitos ajustables en esa moneda o en uva o te das vuelta y securitizás la cartera y volvés a hacerlo pero es muy difícil securitizar una cartera de créditos hipotecarios en uvas que el saldo de capital se ajusta cuando tenés varias variables porque el saldo de capital es lo que se ajusta con las uvas o sea pero para que no se transforme en una 1050 tiene un cap que tiene que ver con la variación interanual de la paritaria salarial y el 33% del salario con lo cual se reprograma el saldo de precio en más tiempo eso hace que la hipoteca sea de peor calidad porque no te pongo yo que yo ya no soy sujeto de crédito prácticamente tengo 55 años nadie me va a prestar a 20 años porque a los 75 años no voy a tener capacidad de pago y hace que la evaluación del securitizado sea más compleja también sea más compleja es más cara en definitiva te endeudas a una tasa mayor pero no puedo dejar de escucharte y decir entonces esto termina con un crack de todo el mercado de créditos no, no, no hay crack cuando hay algo cuando no tenés nada cuando tenés 25.000 préstamos prestados ¿qué crack puede haber? no puede haber nada no, no, no no hay ni burbuja ni crack ni nada lo que no hay es un sistema hipotecario que funcione todavía o sea hay voluntad hay hace un hay ganas hay ganas claro cuando hace un año atrás me decían che y es verdad que van a hacer esta obra y dice no no hablo del gobierno sino de una empresa privada bueno está anunciada dentro de la caravana de la felicidad me dijo con un dejo de ironía todo el mundo está queriendo que arranque pero esto me parece me imagino nada lo que está pasando con la economía me imagino que debe ser el sexo a los 72 años tenés más ganas que realidad sí no, es cierto recordás como era tenés algunos elementos pero no alcanzan exacto me da esa impresión digamos fusión a ver hay un montón de expectativas hay un montón de proyectos en nuestro caso hay mucho movimiento y hay poca guita ok pero no, no le diría por la construcción como va entonces no, son dos cosas distintas la obra privada no la obra privada va lenta va lenta si, la inversión en la obra privada vale más lenta por varios motivos lo que el blanqueo podría haber traído que era un dinamismo en las ventas y demás se acabó muy rápido porque los costos de construcción son muy altos y el argentino además que invirtió durante los últimos años en la construcción estaba acostumbrado era un sistema que funcionaba por las ineficiencias del sistema la inflación era buena para los consorcios al costo era mala para el inversor pero era buena ¿por qué? porque diluía todas las distorsiones los malos mecanismos de compra los sobreprecios no hablo de sobreprecios maliciosamente hablo la distorsión a lo largo de todo el proceso de obra y como las obras hay que estirarlas en el tiempo para que la cuota dé más baja vos haces todo lo contrario a lo que dicen los manuales ¿qué hay que hacer cuando hay crédito? construir muy rápido porque el dinero tiene mucho valor y mientras más rápido construís más eficiente sos mejor te va en la Argentina hay 3 o 4 empresas que hacen eso porque toman dinero en el exterior o van al mercado de capital y se endeudan que juegan una liga y todo el resto juega la liga del consorcio del club de amigos que durante un tiempo lo movió al mercado pero ¿qué pasa? un psicóloga que le sobra un sope y lo pone en un consorcio en un fondo en un consorcio al costo dos médicos que ponen toda esa plata no figura en el balance de nadie la van blanqueando de a poco ¿entendés? claro hoy eso no se puede hacer punto uno porque no podés mover un edificio entero donde el 60% no esté declarado segundo punto la variación interanual de los costos no es tan alta como la como era antes pero arrancás con un piso altísimo la tierra está muy cara y el costo de construcción la obra civil está carísima la más cara de la historia nuestra por ahora no me acuerdo yo en el 76 en el 78 cuánto valía digamos en la época de Martínez de Hoz que era realmente había una distorsión gigantesca pero si vos lo traés a valor hoy hoy seguramente es más cara o sea hoy no construís por menos de 2.000 dólares al metro cualquier porquería siendo la incidencia de mano de obra es lo que pesa 80% ¿o no? no, no, no ya la mano de obra siempre históricamente la mano de obra era un 60 65% hoy ya no hoy los materiales los insumos de construcción son muy caros y lo que tenés un montón es costo de flete y la estructura fiscal la estructura fiscal también es gigantesca los permisos de construcción calcular no menos tenés un 30% de impuestos sobre esos 2.000 dólares no menos no, es bastante más la cuenta lo haces al revés vos pensás en ingresos brutos en cualquier cadena de distribución de cualquier material de la industria de la construcción pues es que estoy esperando que un economista me explique porque la gran pregunta que tengo es en otra Argentina en esta situación no estaríamos en una época era arquitecto perdón sí, sí no, lo digo porque no por eso pero pienso en otra época con esta situación yo creo que estaríamos creciendo al 3,5% o 4% este año y la verdad que cuando miro los números de crecimiento me empiezo a preguntar qué se cambió si se cambió algo del modelo estructural de Argentina que haya que impactar específicamente no te mates un gradualismo en las medidas genera un gradualismo en la economía lo que sale es el que le imprime a economías tan dependientes del Estado como las argentinas la velocidad o no de los hechos es el poder ejecutivo nacional estoy de acuerdo pero yo quiero quiero que me conteste esta pregunta porque la pregunta que me hago es concreta yo en algún lugar creo que el blanqueo y el sinceramiento ayuda mucho a la economía y nos va a ayudar a largo plazo pero creo que impacta en el corto plazo en la recuperación de la economía no tengo forma de todavía de conversarlo se generó la misma cantidad de azul que había antes no, no bueno fue una de las tantas ficciones se restringió hay varias cosas no, no, no yo la verdad es que no sé exactamente qué es pero hay una parte de la sociedad que es muy histérica y es que le digas una cosa es que vos supongas que tu hija está embarazada con el noviecito nuevo este que tuvo la semana pasada y que tu mujer te mete los cuernos y pero como no te lo cuentan o te lo niegan vos vivís feliz y un día vienen y te dicen mira tu mujer te ama pero duerme con otro porque el sexo con él es mejor que con vos pero solamente y es solo sexo no te preocupes no es amor el amor es con vos y tu hija si está embarazada pero no del noviecito del vecino pero el noviecito lo acepta y vos entras en crisis completa y a la Argentina le pasó eso dicen todos sabemos que había inflación pero no nos gusta hablar de la inflación y ahora de golpe decís soy puta madre inflación y nadie quiere pagar los aumentos y nadie quiere pagar la de la Argentina dice no es una vergüenza no pagamos con esta conchuda nadie paga la luz ahora tenés que pagar la luz y usted que pague la luz vos te ibas al cine y prendías un día de calor como la semana pasada antes de irte al cine dejabas el aire acondicionado prendido porque todo el resto del cordón el segundo cordón del conurbano te financiaba que vos tuvieras gratis la luz era ridículo vos volvías desde el DOT a tu casa en Vicente López y tenías la casa fresca que tenía que poner un suéter la gente terminaba con suéter claro el regulador térmico de las casas era ni más ni menos que la ventana ¿qué querés? aparte de ir a ver no, no, micrófono micrófono ya que tenés programa de radio quedan dos minutos ¿cuándo tenés el programa de radio? ¿cuándo? viernes de 19 a 20 ¿cómo lo escuchás? puro branding por Ecomedios ajá ¿y con quién lo hacés? con Chris Olis y Mariana Snack ¿y la semana que este viernes quién va a estar? y todavía estamos armando estamos armando el programa pero a ver alguien de farmacía ¿te crees que sos un profesional para ir improvisando como nosotros? tremendo pro tremendo pro no, no, no falta para el viernes Laura, a dejaros algo para el fin de semana fin de semana que viene y cine voy a traer seguro porque tengo muchas películas en mente una nacional que ya veo que no te va a gustar invisible pero no trata de los desaparecidos para nada no, no pero puede ser que tengo muchas películas en mi cabeza así que cine seguro y algo más también bueno señora muy buena semana para hacerlo bonito igualmente señor Ricardo Mantener le agradezco mucho por haber venido gracias a ustedes también por favor así iremos a usted no le recomiendo que se porte mal porque lo hace siempre más allá de mis recomendaciones señor Domingo Esperanza me están escuchando gente que me considera un tipo serio bueno grave error de esa gente señor Gustavo Lugués última frase suya ¿cerró la temporada ya o no? no, todavía no y tengo muchos sueños no quiero más Diamond Gift no vamos, no vamos terminó la edición 176 de Polémica del Ministro este programa de Claudio de Estefano aquí por el Comedios AM 1220 en la conducción estuvo aquí les habla Claudio Chiarutini Martín de Estefano en la producción y Gerardo Subirana se puso la colita y hizo la producción técnica del programa chau buena semana hasta luego chau 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 entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón confirmen por whatsapp hay sándwiches de fin de fiesta avisen que si no llevo bi医nda para todos personal internet para que todo suceda más información en personal punto com punto ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Pero no約 Salud. Peque. ¡Gracias! ¡Gracias!